Se anuncia el premio Pritzker de este año, el 2022. ¿Y por qué es tan importante esta noticia? El premio Pritzker es lo equivalente al premio Nobel para la arquitectura. Y este año, Francis Quere es el ganador del premio. Originario de Farkina Faso, su obra se sensibiliza al lado más social, humano y vernáculo, conjugando la estética y la identidad cultural. El premio es un reconocimiento a la trayectoria. Y Quere propone obras notables, la mayoría de ellas en África. Como la escuela primaria en Gando, o la escuela secundaria en Gando, o la extensión del colegio de Gando, el Serpentine Pavilion, y el pabellón Shilem de Madera. Así es, amigas, es la primera vez que una persona de África recibe este premio. Lo que hace más importante esta noticia. ¿Y ustedes qué opinan de esta gran noticia? Déjenme su comentario aquí abajo. Les dejo. Chao.